que es que me parece que esa conyuntura ofrece una oportunidad, pero hay peligro también, porque esa crisis del neoliberalismo puede abrir vía para gobiernos mucho más autoritarios, pero también puede abrir, en ese sentido podría decir, es mi lado utópico, porque yo creo que también puede ser una oportunidad para la democracia. Y para mí el populismo, la manera como lo entiendo, es precisamente la manera como reequilibrar esa tensión entre democracia y liberalismo que yo describí antes y que ha sido, digamos, eliminada por el neoliberalismo. Entonces, se trata simplemente de re-injectar en la democracia pluralista los elementos propiamente democráticos, igualdad y libertad para todos. Se trata de... pero una vez que tú... se trata de... describir el mundo como tendría que ser. Porque yo creo que eso finalmente no es muy democrático. Claro. Porque sería decir... Es tecnocrático. Me parece que lo que es importante es... Por eso es que el término de radicalizar la democracia me parece fundamental. Mi utopía, si quieres mantener ese término, es precisamente eso. ¿Cómo vamos a caer las condiciones para, deboj, en primer lugar, recuperar la democracia? Porque hoy no estamos en democracia. Yo hablo de post-democracia. Claro. O sea, no, no, no. La democracia ya perdió su fondo. Sí, las sociedades, digamos, bueno, mis reflexiones sobre... Pero hablamos de democracia, pero no significa nada. O sea, quiero recuperar eso. Y entonces ver cómo uno puede, digamos, sí, expandir, aprofundir. Y es eso, pero es un movimiento que nunca va a tener un punto de llegada. ¿Ves? A mí me parece que finalmente, piénselo bien. Imaginar que uno pueda decir algún momento, bueno, ya, esa sociedad es perfectamente democrática. Ha sido realizada la democracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces uno tiene que aceptar las instituciones tal como están. Así es. Que tú no tienes más posibilidad de crítica. Y entonces yo digo, bueno, es un poco provocador, que finalmente eso es el totalitarismo. Porque la gente que dice, ah, no, nuestro totalitarismo es manicomio. Usted no es racional. ¿Entiendes? Para mí el pluralismo implica reconocer que nunca vas a llegar a un momento en el cual vas a decir, bueno, estamos realmente en la situación. De resolución de todas las diferencias. Y que entonces ya no hay posibilidad de criticar. Ahora, América Latina es un sitio privilegiado para la experimentación de diferentes formas de hacer política, de pensar política. Tuvimos recientemente una ola rosa de muchos gobiernos. Por pronto.